Pampa, por favor, venía a tu lugar, venía a tu sector. ¡Ay, qué nervios, Pampa! ¡Hay público, Pampa, eh! ¡Hay público! ¡Adelante, Lautaro Maqueda! ¡Venga, por favor! ¡Lautaro Maqueda, aporte de aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lautaro, ponete ahí, por favor! Lautaro es el representante argentino que nos va ahí en el Mundial de Globos en España con Ibai y con todos los muchachos. Ibai, el Pampa es argentino. Bienvenido, papá. Muchísimas gracias. ¡El Pampa es argentino! Bueno, señores y señores, ¿podés irte a tu rincón? ¡Sí, Lárez! ¡A tu rincón! Lo voy a presentar primero, por favor, con presentación y con música. Se viene a final de Globos, acá. El representante argentino versus el representante de nosotros a la mañana. ¡Apa! Prendete, prendete al 13, no tiene nada que ver, pero lo quería decir. Siempre. En el rincón derecho, izquierdo de la pantalla. Sí. Con un peso de 72 kilogramos. ¡Bien, bien! ¡Una altura de un metro ochenta y tres! ¡Sí! ¡Beso grande, Osvaldo Príncipe! ¡El Papa Mónaco! ¡Oh, Pampa! ¡Pampa! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! Proveniente de algún barrio que nunca me dijo cuál era. Allá. Representante argentino en el Mundial de Globos, allá con Ibai. Ibai, te mando un beso. Prende Twitch. Allá. Lautaro Maqueda Bueno, por favor Con trincantes, con trincantes Recuerden a la gente que está del otro lado Éxitos, la suerte para los medios Celia, escuchá como es Escuchá como es esto Tiene que tirar el globo o no tiene que caer Corta la bocha, la regla la contamos otro día Estamos para empezar Si podemos, el mejor de tres Voy a salir yo como juez Salimos Y dale Al mejor de tres No, 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 descalificado Descalificado, perdiste, uno bajo Malo mía, malo mía Si gana Lautaro, ya está, gana Porque es al mejor de tres, cordobés Si ganas vos, un empate Si lo dejas ganar, no sirve porque nos quedan dos minutos Sale ganador Dale, va, perfecto Va, dale Ahí, calcula Dale, papá Dale, papá No vale para abajo, papá Te ves culo ¿Qué va a pasar? Lautaro, para el pampa Nervioso Bien Uy, uy, dale, papá Canchero, canchero Cuidado con el juez Uy, cómo te la sobra, papá Cómo te la está sobrando Listo, listo Perdió el papa Dale, papá No, 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 vale, no, vale, siga ¿Qué pasó? Tirate así No, 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 vale, vale Ah, sí, 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 sí Perdón, perdón ¿Qué pasó? Perdón, perdón, perdón El campeón dice que estuvo bien Contá, pollito Ojo de globo ¿Qué opinan? ¿Qué ganó o no? Claro Fue legal ¿Ganó? Fue legal, fue legal, pollo ¿Qué? ¿Fue legal? Ya está, olvídate Fue legal, dijo Legal El campeón Bueno, el bueno, el bueno Sale el ganador de este El bueno Dale, boludo Dale Tal vez vamos a España, papá Vamos, papá Vamos, papá Vamos, papá Con la camiseta de nosotros a la mañana A ver Uy Mirá qué canchero Opa Tranqui Cómo está corriendo el pampa, ¿eh? Uy, uy Al lado de montaña Sí ¿Y ahora? ¿Qué de las copas? Muy bien Se viene el socio Por la pantalla del 13 Buen fin de semana, gente Gracias por bancar siempre este programa Lo queremos mucho Y no termino Uy, uy Ay, 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 está difícil Dale, papá No podés Uy, 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 uy ¡Ah! ¡Optima, chiquet! Y aquí se encuentro con ¡Santo y chero! ¡Chao, chau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Chao, chau! ¡No, no, nos matamos, nos matamos! ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¡No, terrible! ¡Chao, chao, nos vamos, chao! ¡Chao, chao!